...en grado de estativa por la víctima sobreviviente. La juez de garantías acogió las imputaciones. Luego de esto, el Ministerio Público solicitó y sustentó medida cautelar de detención provisional. A pesar de la objeción fue el abogado a la defensa, la juez de garantías acoge esa detención provisional a partir de este momento y se tendrá seis meses para concluir la investigación. Es importante descalcar que la audiencia se pidió de carácter reservada tomando en cuenta que no permite la ley en vista de que hay un niño que fallece después del hecho en el hospital.